Frente a los hechos ocurridos la noche anterior en el casco urbano del municipio de Convención, en donde una menor resultó herida con arma de fuego, se adelantan las diversas investigaciones para determinar las causales de este hecho. Lamentablemente se presenta una situación en el casco urbano de Convención donde una menor de edad sale impactada al parecer por una ojía de arma de fuego. Es así que por parte de las unidades policiales que se encuentran en este lugar, se realizan todas las labores de vecindario, este caso aún se encuentra en materia de investigación. La información que tenemos es que una vez ocurridos los hechos, es trasladada al hospital acá en el municipio de Bocaño. Policía Judicial adelanta las labores investigativas en el municipio de Convención para dar claridad a este hecho, en donde fue una menor de edad quien resultó herida. Gracias por ver el video.